La Ralla Rau sin duda es una de las grandes pruebas cicloturistas del calendario. Estamos hablando que tiene dos recorridos, que llamamos el largo de 146 kilómetros, en el cual tienen que superar los participantes tres grandes puertos, como son la Piedra San Martín, Isarbe y quizás uno de los más duros del Pirineo, la Rau. Desde Interés por Irabia, muy contentos de poder apoyar un año más la Ralla Rau y más este año en su 25 edición. La relación que nos une con Pirinaica es muy especial y por ello nos gusta estar presentes el día de la prueba. El ciclismo de la mano de la Ralla Rau aquí en Isarbe ha convertido en deporte de referencia. Y realmente el evento supone para Isarbe no solamente en el día una afluencia enorme de gente y de gente que viene a hacer deporte y a conocer esta zona, sino también al cabo del año mucha gente que se interesa por el Valle del Roncal, por Isarbe. Bueno, es una prueba con una filosofía diferente, no es una cicloturista competitiva y es un recorrido especialmente duro, pero a su vez muy atractivo, paisajísticamente es una barbaridad. Yo creo que tiene unos ingredientes muy bonitos para seguir siendo uno de los referentes en el Pirineo, sin duda. La Ralla Rau no es una carrera, es un gran reto deportivo en el cual de forma opcional cronometramos esas tres grandes subidas que tenemos durante el día. Insisto, de forma opcional, esto no es una competición. Cada uno tiene la oportunidad de saber cuánto le ha costado superar esos tres grandes colosos del día. Y yo he disfrutado mucho por el día, porque muchos días de agosto no tenemos el tiempo que hemos tenido hoy y que hemos podido disfrutarlo a tope. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la cima de la Piedra San Martín. Primera gran dificultad de la jornada y aquí, como veis, disfrutando del avituallamiento, disfrutando de una fantástica mañana. Ha salido el cielo azul, buenísima temperatura, una jornada espectacular para andar en bicicleta. Un sitio que para los ciclistas nos llama mucho la atención porque suele haber siempre poco tráfico. Y más en una prueba de estas, pues subes y bajas con total tranquilidad, puesto que solamente hay cronometrada las subidas. Este año hemos celebrado la edición número 25 con un día fantástico, precioso. Hemos podido celebrar el cumpleaños en unas condiciones inmejorables para hacer ciclismo. Día azul, buena temperatura. Esto ha permitido que la gente haya disfrutado de forma espectacular. Paisaje es único a todo, vamos, es lo que conozco yo. Y luego, pues el esfuerzo de mucha gente. Para que estén 25 años, ha habido muchos entre los organizadores, los voluntarios, que habrá algún voluntario o voluntaria que si no lleva 25 años, poco les faltará, eso está claro. Aquí en el Valle es difícil encontrar un día con estas condiciones, así tan soleado, sin un calor atosigante y con posibilidad de disfrutar de estas vistas que nos ha ofrecido hoy el Larrao y Sarve. La verdad es que hoy ha sido un día especialmente bonito, sí, para celebrar el 25 aniversario ha sido, sin duda, elegido a conciencia. ¡Suscríbete al canal! El apoyo de toda la gente, de todos los voluntarios y voluntarias que durante todo el día, tanto días antes como en el propio día de la carrera, pues están echando una mano y de alguna manera haciendo que esto salga adelante. Sin ellos, pues no se podría hacer este tipo de eventos y sería imposible, con lo cual el agradecimiento por parte de la organización y en este caso también desde el Ayuntamiento, pues es infinita. Estamos, participamos en casa, como quien dice. Es muy bonito todo. Luego venimos del pueblo unos cuantos, luego nos vamos a cenar y bueno, el ambiente, el ambiente. Porque el ambiente es excelente, nos juntamos muchos amigos. Yo creo que es una sensación de un pueblo volcado en una prueba, haciéndolo todos por amor al arte, por que vengamos a disfrutar de un entorno privilegiado como es este. Pues yo creo que sí que es verdad que es un algo especial que le aporta a la prueba, sin duda. Tiene especial, hombre, pues tiene especial los recuerdos y el esfuerzo de entrenar todos los años. Y bueno, una alegría. Yo creo que me puse que iba a hacer 25 por un objetivo y bueno, lo he conseguido. La gente, pues se ha ido encantada al ver esas vistas que regala el Pirineo desde las cimas de estas tres grandes montañas como son la Piedra San Martín y Sarve o la Raú. Gracias.